Hola amigos del canal Random, llegamos al último capítulo de esta segunda temporada. Habrá una tercera, quién sabe, pero de momento esperamos que esta temporada tenga un final digno, así que... ¡Dentro vídeo! Tal y como suponíamos, el alma de la Doctora Mixter estaba dentro del muñeco, y antes de morir pasa toda su vida por delante, lo que nos vale como excusa para conocer su pasado, así que... ¡Toma flashback! Pues, resulta que Chucky necesitaba que alguno de los pacientes de la Doctora Mixter matase a alguien. Ya sabéis que en estos vídeos no marcamos errores, pero bueno, ya que estamos, vamos a señalar uno, que es gratis. Aquí vemos que la Doctora sujeta las fotos con ambas manos, pero al cambio de plano solamente lo hace con una. ¡Realismo! Total, que la Doctora le dice que para que maten a alguien, lo primero que hay que hacer es traumatizarlos. Y bueno, que resulta que hizo el cambio de cuerpo cuando apareció Ruth con Lexi. Ya en la consulta de la Doctora, hay una caja fuerte tras un cuadro y la combinación para abrirla. ¡Ojo que es la fecha del estreno de la primera película! ¡Datos viejunos! Y dentro estaba un muñeco good guy. Estamos en 22 de diciembre, y Lexi acaba de salir de rehabilitación, así que comparte su experiencia con los demás. Además, quiere compartir un secreto, así que les dice que hubo un monstruo en su vida. ¡Su madre! A pesar de que la ha puesto a parir, Lexi le pide a Michelle que Jake se quede con ellos en Navidad, y ella acepta encantada. Además, también se quedará Devon, aunque en realidad la madre aceptó porque estaba haciendo un streaming. El regalo de Lexi para Jake es Devon, y este regalo humano le hace uno al Ricitos. Pero como el chaval no ha comprado ningún regalo, pues se va corriendo a buscar uno. Espero que no vaya en busca de... dilatadores, ¿eh? Y ahora imagino que os preguntaréis, ¿cómo demonios salieron de la escuela? Pues resulta que tras las muertes cerraron el lugar. Glenda ha ido al hospital para visitar a Glenn, que aún sigue hospitalizada por el disparo que le pegó Nika. Y como parece que no se va a recuperar, Glenda planea con su madre transferir sus almas al muñeco caramierda, tal y como adelantamos en el capítulo anterior. Mientras tanto, Chucky está viendo un catálogo navideño para comprar una sierra mecánica. ¡Ojo! ¡Que en la tarjeta pone el nombre de Chucky! ¿Pero esto qué es? ¿Dejan sacarse tarjetas a un muñeco o cómo va esto? Es un misterio. Muy misterioso. Esto también te lo hace Uber, ¿no? También, venga, vale. Llegamos a 23 de diciembre, y la madre de Lexi sigue en plan Instagramer. Que por cierto, podríais seguirnos en el Instagram, ponemos fotos, vídeos de pelis cutres, tonterías variadas... Vamos, lo que somos nosotros en la realidad, tonterías todo el tiempo. Es el canal random todo junto. Y bueno, ¿qué muestra la muñeca Bele, que está usando como niño Jesús? Glenda lleva a caramierda en una maleta e intenta distraer al policía que vigila la habitación de Glenn, y esto lo aprovecha Tiffany para colarse. Además del muñeco, han traído la guía de voodoo para dubies. La policía entra a la habitación, y claro, quieren detener a Tiffany, pero la mujer le pega un florerazo en la cabeza. Luego Glenda hace arder al policía, y ya le sirve como chimenea, porque es navidad y hace frío. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Total, que tras meter las almas de Glenn y Glenda en caramierda, Tiffany se va de allí. Una vez en casa, Glenn y Glenda pasan a llamarse GG, pero como esto es en inglés, pronunciaremos GG. ¡Menuda oportunidad perdida! Además, por el poder de la casualidad, Tiffany ha visto a la muñeca Belle en la emisión de La madre de Lexi. GG quiere conocer mundo, y su primer destino es para explorar sus raíces, y se dirige hacia... ¡Inglaterra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Quieres ver mundo y ese es el único sitio al que se te ocurre ir? Con la cantidad de cosas ricas que hay para probar, con la cantidad de climas agradables que hay en el mundo. ¿De verdad con todas las opciones que tienes solo se te ocurre ir a Inglaterra? ¿En serio? ¿Un sitio donde lo único que hace es llover, comen pescado rebozado nada más, beben la cerveza caliente, el té frío y necesitan manual de instrucciones para utilizar balcones? ¿En serio? ¡Uy sí, mira, pastel de riñones! ¡Uf, qué rico! Además, que la hospitalidad de los ingleses es legendaria, ¿verdad? ¡Buah! ¡Menudo, menudo destino has elegido! ¡Madre mía! Espero que este muñeco sea resistente al agua, porque con la lluvia que le va a caer ahí en la Inglaterra, vas a flipar. En fin, que Tiffany se ofrece a llevar a Gigi a la oficina de correos para enviarla a Balconilandia. Estamos ahora en 24 de diciembre, y Jake regresa con el regalo para Devon. ¡Pero vamos a ver! ¡No entiendo nada! Jake se fue el día 22 de diciembre a comprar el regalo, y ha vuelto dos días después. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que vamos a ver, ponednos una escena regresando el 22, diciendo que no compro nada, o algo así. O la mítica que hacemos todos. Si es que no tengo tu regalo porque el repartidor no lo ha traído, porque en el almacén no tenían stock, me llegará en un par de días. Empieza a oler ya esta excusa, pero la seguimos usando. Pues poned eso, no me jodas, es que tal y como está hecho el capítulo, parece que lleva dos días dando vueltas por la calle para comprar el dichoso regalo. Y luego para nada, porque a Devon no le gusta, desagradecido. Llega la cena de Nochebuena, y la madre tiene que hacer la típica publicación de postureo. Luego Jake discute con Devon porque no le gustó el regalo, y este le dice a Alricitos que le tiene abandonado. Ahora es el turno de Lexi, que le pide disculpas a su madre. Porque claro, como es Navidad, todo el mundo tiene que reconciliarse. Por la noche, Jake se sincera con Devon y se siente mal por haber sido manipulado por Chucky. Pero todo se arregla con unos vesicos. En lugar de Santa Claus, por la chimenea llega Chucky con la sierra mecánica. Y no creo que haya venido a por leche y galletas precisamente, ¿eh? Ah, pues sí, que se come las galletas con la leche. Por el poder de la casualidad, Tiffany se presenta por allí buscando a la muñeca Belle. Así que se cuela en la casa con una facilidad increíble. Pero Michelle ha oído un ruido y confunde a Tiffany con Jennifer Tilly. Así que se prepara para hacer una publicación, lo que aprovecha Chucky para cortarla por la mitad con la sierra. Chucky le pregunta a Tiffany por Glenn y Glenda, a los cuales quiere matar. Y esta le dice que están muertos. Bueno, a ver, están en Inglaterra, no volverán de allí con buena salud, eso es un hecho. De repente, llega Lexi dando un salto de varios metros y derribando a Chucky. Es que, vamos a ver, que esta chica ha hecho un salto en plan ninja. Y luego corta a Chucky por la mitad. Mientras tanto, Tiffany ha ido a por la muñeca Belle y le atacan Jake y Devon a puñaladas. A pesar de todo, se aleja de ellos, pero la corralan y llamarán a la policía. Entonces llega Caroline, que les obliga a dejar el teléfono y sus armas. Resulta que Chucky le contó que ella era adoptada, y que su verdadera madre venía a por ella. Y la chica, pues, se ha creído todo. En fin, que Tiffany se larga con la niña. La policía llega a la casa e interroga a la muchachada. Y claro, le echan la culpa de todo a Jennifer Tilly. Parece que la profesora se hará cargo de ellos. Y además, cuando le cuentan lo de Chucky, resulta que ella ya lo sospechaba. Claro que sí, ¿eh? Predicción a posteriori. Muy bien, buah, qué suerte todo. Damos un salto de tres semanas, tras las cuales, Nika contacta con Tiffany para disculparse por la muerte de Glenn. Pero a pesar de todo, piensa torturarla y matarla. Así que Tiffany se pone nerviosa y comienza a hacer el rito de Dambala para transferir su alma a la muñeca. Pero el rito no funciona porque la muñeca es en realidad Chucky disfrazado. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué es todo? Y bueno, se supone que mata a Tiffany. Aunque para saberlo tendremos que esperar a la tercera temporada. Si es que se hace. Pero antes, Chucky nos dará un mensaje navideño. Y bueno, dejadnos en comentarios qué os ha parecido esta temporada. ¡Os leemos! ¡Fin!